Bienvenida a este evento, que bueno, se refiere a las presentaciones de los trabajos terminales de nuestros estudiantes de especialidad. Antes de decir cuál es el protocolo de esta sesión, le voy a ceder el micrófono a nuestro director general, el doctor Pablo López, quien va a emitirles un mensaje. Adelante, Pablo. Todo eso sonó muy formal. Hoy voy a tratar de ser, de por si no soy la persona más formal del mundo, hoy voy a ser un poco menos formal inclusive que de costumbre. Lo que quiero decir primero que nada es muchas felicidades a todos los que de alguna manera hoy se gradúan. Es un trabajo duro, ese año que pasan en la especialidad. Es todo rápido, intenso y difícil ciertamente. Yo tuve la oportunidad de ser profesor de una materia, bueno, de un cacho de una materia. Y lo disfruté este año especialmente porque fue el primer año que doy clase presencial desde hace un buen rato, ¿no? Estuve, yo no sé si fueron dos o tres generaciones. Tres generaciones, ¿no? En el que todo era a distancia. Y bueno, las cosas pasaban. Es decir, se podía dar clase, estuvo interesante, pero no hay comparación con venir y platicar y estar enfrente del grupo. Y es otro nivel de interacción muy distinto. Y lo disfruté muchísimo en esta generación. Este, al final fue bien difícil. Ustedes los que tomaron clase conmigo lo saben porque fue justo el día que me nombraron director de la nada. Este, tenía yo clase con ustedes y estaba yo inusualmente nervioso. De por sí, siempre me pongo nervioso cuando ando dando clase. Entonces, bueno. Es, es, este, como que es, siento que es especial para mí, ¿no? También es especial para mí estar ahorita enfrente de ustedes dándoles esta bienvenida a este evento que la verdad es bien padre. Es, es, es como, como una presentación en sociedad de lo que hicieron, ¿no? Con las familias, con el resto de la comunidad. Son, son, son momentos lindos y que, que a lo mejor ahorita ustedes todavía no, no, ustedes estudiantes, no, no, no le van a, no le dan el valor que en el futuro va a tener, ¿no? Este, presentárselo, o este primer ejercicio. Ahora, quiero decir otras cosas. El programa de especialidad en geomática es, es nuestro programa más corto. Programa de un año, es un programa profesionalizante. El, el resultado final es un trabajo en equipos que es, pues no es una tesis de maestría, pero tiene en general muy buena calidad. Pero lo que es, principalmente, es el programa más antiguo de posgrado de Centro Geo. Tenemos, debemos estar cumpliendo 21 años, ¿eh? Más o menos, por ahí, ¿no? Y no lo sé con precisión, pero debe ser la generación 19 o 18 de la especialidad en geomática. La verdad es, es un logro padre para Centro Geo. Egresados de este posgrado, de esta especialidad. El otro día estaba reflexionando sobre eso. Tenemos egresados de este posgrado trabajando en cosas bien padres en un montón de lados del mundo. Pero, entonces, no es un programa menor, ¿no? Uno puede pensar que es menor comparado con el doctorado y esas cosas, pero no, la verdad es que no. Es, es un programa que tiene mucha sustancia en sí mismo, que prepara muy bien a los estudiantes. Yo soy egresado de ese programa, este, de una encarnación muy diferente de ese programa. Ahí hay algunos de nosotros. Pero, 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 pero que tiene una continuidad hasta hoy, ¿no? Y esa continuidad con el trabajo de toda la gente que ha coordinado, por ahí anda, acá, Rodrigo, fue coordinador. ¿Cuántos años de este programa? ¿Cuatro? ¿Como cinco? Ahora, Cari, ¿no? Este, ha ido cambiando, ha ido evolucionando con el trabajo continuo de Luis, de Ceci, en esta parte del acompañamiento de proyectos. Ha ido cambiando y ha ido evolucionando, pero ha ido conservando también, o ha conservado más bien, una esencia, una conjunción de un entendimiento teórico de cómo abordar problemas en geomática, de cómo, cómo transferir el conocimiento hacia la sociedad, cómo abordar los problemas desde la perspectiva social, y regresar con soluciones muy técnicas o tecnológicas, inclusive, pero con un conocimiento teórico bien sustentado, ¿no? Entonces, a pesar de que es profesionalizante, a pesar de que es lo más técnico de nuestros programas de posgrado, no pierde esa perspectiva que siempre hemos tenido en Centro Geo de abordar los problemas desde un marco conceptual sólido, para entender cómo encajar estas soluciones en procesos más amplios de adopción social de la tecnología, digamos, ¿no? Entonces, pues es un honor y es un orgullo estar aquí, no solo como director hoy día de Centro Geo, sino casi que más bien como egresado de este programa, ¿no? Bueno, a ustedes ahora les toca continuar con esta tradición, continuar haciéndonos sentir orgullosos de nuestros egresados, o entre ellos, pero por supuesto que no el más importante, tenemos un montón ahora. La directora de información de seguridad vial de la CEMOBI en Ciudad de México, es egresada de la especialidad, una exdirectora nacional de información en CONAFOR, es egresada de la especialidad, ayer estaba platicando con un amigo, con José Javier Alavés, que está empezando a hacer un postdoc ahorita en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, con una geógrafa súper reconocida, él también es egresado de esta especialidad, ¿esas es lo que les decía? No, esta especialidad realmente las prepara para cosas que ni siquiera se imagina. Entonces, pues es un honor, es un orgullo, y no los entretengo más, me gustaría un montón quedarme, pero este nuevo trabajo que tengo me obliga a correr por todos lados, de un lado a otro. Entonces, al ratito les doy otra vuelta para que me platiquen de sus pósters y eso, ¿no? Por lo pronto los dejo, pongan, diviértanse, disfrútenlo, y pues gracias por darme chance de estar aquí con ustedes, y muchas felicidades. Gracias, Pablo. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Yo nada más quiero agradecer a todos ustedes egresados en este momento por todo el esfuerzo que hicieron, que lo vimos reflejado en los trabajos. Agradezco también la paciencia que tuvieron para aguantar mi rigor, porque en algunos momentos sí nos pusimos muy rigurosos, pero no fue nada personal, todo fue en aras de su crecimiento profesional. Eso espero. Entonces, bueno, sin más preámbulo, le voy a pasar nada más el micrófono al profesor Luis, que nos acompaña el día de hoy, para dar inicio a las presentaciones y explicar un poquito el formato. Adelante, Luis. Bueno, buenos días. Pues igual ya Pablo me ganó con parte de la presentación. Quiero agradecerles mucho a esta generación. Fue una generación muy activa. Muy, este, peleaban mucho, pero también, pero también fue, lograron un trabajo muy interesante, muy bueno. Y les deseo lo mejor del mundo. Y bueno, también quiero agradecer a todos los, a todos los que nos ayudaron como asesores de los proyectos. Fueron también parte importante del crecimiento de ustedes. Entonces, también quiero dar ese reconocimiento a todos los que fungieron como asesores, a los que no eran asesores, pero que de todos modos los apoyaban cuando les hacían consultas a todos los investigadores del sector. Entonces, muchas gracias a todos los que han colaborado con nosotros. Y bueno, pues, como dijo Pablo, diviértanse. Este es su momento de lucirse. Así es que, si no tengan, este, que se les acaben los nervios y presenten los trabajos tan interesantes que han tenido. Porque vamos, cada año, cada año hemos tenido trabajos muy, muy interesantes que hace cinco años ni nos imaginábamos. Y hemos tenido una variedad de estudios que, si ven la historia de todo lo que hemos tenido, muy poco se parece. Cada, cada generación han tenido sus intereses y vamos, son problemas actuales, ¿no? Entonces, felicidades a todos. Lo que vamos a hacer es, en las presentaciones, van a ser 20 minutos para que presenten. Después tendremos tiempo para dos preguntas. Y es que hay preguntas de las sedes que están conectadas con nosotros. Y, este, a las personas que están aquí, si tienen alguna duda, al final, están los pósters de cada trabajo ya colocados. Y van a estar los alumnos contestando cualquier duda que tengan. Así es que, pues, adelante el equipo de contaminación. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Agradecemos a la presidenta, a las y los… Agradecemos a los presentes el día de hoy. Nuestro proyecto es fruto de los conocimientos adquiridos en la especialidad. Agradecemos, bueno, hacemos una misión honorífica a todos los maestros y profesores que nos acompañaron en este transcurso de este año. Nuestro proyecto es la estimación de la concentración de los gases traza. Es el dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de azufre y ozono troposférico para la zona metropolitana del Valle de México, utilizando datos del satélite Sentinel-5P. También queremos agradecer a nuestros asesores. Tuvimos el honor de tener como asesores al doctor Rodrigo Tape Maglún y al doctor José Miguel Salazar. Bueno, presento a mis compañeros y colaboradores, Ana María Durán y mi compañero Rodrigo Somaya y un servidor, Edgar Díaz. Bueno, la presentación la dividimos en seis rubros. Introducción, justificación, objetivos, metodología, resultados y conclusiones. Bueno, como introducción, pues podemos decir que este tema de la contaminación es un aspecto que influye de manera muy global. Es un tema de tendencia y pues para la zona metropolitana del Valle de México es esencial este estudio. Bueno, pues sabemos que tiene concentradas como a más de 23 millones de personas y esto hace que, por ejemplo, el nivel de desarrollo sea muy grande y eso afecta a que se emita mucha contaminación atmosférica hacia el Valle de México. Bueno, como parte de la justificación, como ya decía, el contexto, bueno, dentro del contexto ambiental, sabemos que la zona metropolitana es una zona altamente poblada, contiene problemas de contaminación por lo mismo. ¿Y por qué estudiar estos gases? Porque, bueno, según la organización, la OMS, estos gases son bien llamados como contaminantes de criterio y también las normas mexicanas. Por ejemplo, la zona troposférica es causa de gases de efecto, es un gas de efecto invernadero y el dióxido de nitrógeno, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono son precursores de este gas, por ejemplo. Pues las fuentes móviles como los carros o el transporte público que mueve a la mayoría de las personas aquí en la ciudad y pues podemos ver las fuentes naturales que ayudan a este problema, como son las erupciones volcánicas, quema de árboles y pues por parte de la cobertura de monitoreo local, la rama, de red automática de monitoreo, pues sabemos que es un sistema robusto, pero nos dimos cuenta en el trabajo que, por ejemplo, abarca una zona muy limitada, abarca toda la zona del Valle de México y también nos dimos cuenta que tiene un poco de carencia de datos en algunas estaciones de monitoreo. Como objetivo general para nuestro trabajo fue estimar la concentración de los gases en la zona metropolitana de Valle de México del periodo del 2019 al 2022 mediante la plataforma Google Earth Engine, ahí se encuentra la colección de estos gases medidos por el sensor Tropomir. Y esto para complementar los registros de la red automática, proponemos una metodología y pues al final brindamos una herramienta de consulta y visualización. Como objetivos específicos, pues fue analizar los datos satelitales del Sentinel-5P para la zona de estudio y los gases, estos gases traza que estamos estudiando y así obtener una aproximación de las concentraciones. El otro objetivo fue comparar los datos satelitales con las mediciones en tierra, las locales, y así evaluar la similitud y consistencia del trabajo. El otro objetivo fue analizar la distribución espacial y temporal de la concentración de los gases traza, esto para identificar patrones puntuales, estacionales y áreas de mayor concentración. Y el otro objetivo fue, pues para finalizar esto, diseñar una aplicación en la plataforma de Google Earth Engine y puesto para consulta y visualización de los datos encontrados. Buen día. Nuestra metodología se divide en cinco fases. La primera es la adquisición de los datos, tanto los datos satelitales como los datos de las estaciones atmosféricas. Para ello se trabaja en Google Earth Engine para descargar los datos satelitales. Se descarga una colección de los datos de los gases traza mencionados anteriormente en un periodo de 2016 al 2022 en la región de la zona metropolitana del Valle de México. Y se extraen esos mismos datos satelitales mediante dos funciones, una que permita descargar el valor del pixel que se ubica en las estaciones atmosféricas en un archivo .csv, y la otra como una función para descargar imágenes en formato geotip. Y de la rama se van a recopilar los datos locales atmosféricos. Se recopilan estos datos de la página del CIMAT en el periodo 2019-2022 en la zona metropolitana del Valle de México. La fase 2 es el procesamiento y la limpieza de los datos. Esto lo hacemos en la plataforma de JupyterLab en lenguaje Python. Aquí se va a dar una limpieza de los datos. De la rama se hace un filtrado en la zona horaria de 12 a 16 horas. Esto porque el satélite es el intervalo en que pasa por el territorio mexicano. Entonces, se filtran estos gases, dado que contiene más gases la rama, y se hace un filtrado de las estaciones ubicadas dentro de la zona metropolitana, así como las estaciones que son funcionales. Y se transforman los datos. Eso quiere decir, para Sentinel-5P, el sensor mide las unidades en mol sobre metro cuadrado. Entonces, se va a pasar a parte por millón. Y los datos de la rama, a excepción del monóxido de carbono, que viene en partes por millón, se va a convertir de partes por billón a partes por millón. En la fase 3 tenemos la comparación y la validación de los datos. Nuevamente, en JupyterLab se van a visualizar los datos mediante series temporales, tanto los datos de la rama como los datos del sensor Tropomi, mediante series temporales, diarias y mensuales, para su posterior interpretación. También se hace un análisis exploratorio de datos. Se aplican métodos gráficos que permitan ver la distribución de estos datos, así como un test de Shafiro-Virk. Y, por último, se validan los datos. Esto mediante la correlación de Spearman y un diagrama de dispersión. La fase 4 es el análisis espaciotemporal. Esto lo hacemos en software R-Keys, para que nos pueda ayudar a nuestra interpretación visual y nuestra producción cartográfica. Para los datos de la rama, específicamente, se realiza una interpolación espacial Krigin ordinario, para los datos de las estaciones de monitoreo atmosférico. Se realizan mapas de distribución espaciotemporal de los gases traza y se interpretan estas imágenes para poder identificar patrones espaciales y temporales. Nuestra última fase es el desarrollo de la aplicación en Google Air Engine y la publicación del código desarrollado durante todo el proyecto. En Google Air Engine, el usuario puede consultar, extraer y visualizar los datos de los gases anteriormente mencionados, así como a disposición se pone al público el código desarrollado en la plataforma JupyterLab, en Google Colab, para que el público pueda acceder al código y lo pueda consultar, mejorar y reproducir el código. Para la parte de resultados, con los datos del sensor Tropomi, tomamos el valor del pixel sobre la estación y estos fueron los resultados para el dióxido de nitrógeno. Vemos un comportamiento similar para todos los años, los cuatro años de estudio, desde 2019 al 2022. Vemos los valores máximos de concentración en noviembre, diciembre y parte de enero para todos los años, esto puede deberse a condiciones climáticas, ya que en ese lapso de tiempo las condiciones climáticas lo permiten y para los meses de verano, julio, agosto y septiembre, esto puede deberse a que como es un contaminante que aporta al ozono troposférico, es un precursor del ozono troposférico, vemos esta baja en ese año, en esos meses. Para el monóxido de carbono igual vemos para todos los años un comportamiento consistente, en abril sube, igual por condiciones climáticas, y abajo también como el monóxido de carbono es precursor del ozono troposférico, vemos que el comportamiento baja en esos meses, igual por la radiación sola. El gas que tenía ese comportamiento de manera más errática es el dióxido de azufre, vemos que no tiene un patrón consistente para todos los años, esto para el tropomio y también vimos que para los datos de las redes de monitoreo, se comporta de manera similar y esto puede ser por propiamente el comportamiento del gas, puede durar de 5 a 8 horas en el ambiente. Y para el ozono troposférico vemos que por lo mismo de la radiación solar, en los meses de verano sube la concentración y también porque en esos meses, los demás gases como el dióxido de nitrógeno y el monóxido de carbono aportan. Bien, en la siguiente etapa de los resultados, se realiza una comparación de los datos del sensor tropomio con los datos de la rama. El primer gas analizado es el monóxido de carbono y en color azul son los datos de tropomio y en color rojo son los datos de la rama. Como se aprecia, no hay un comportamiento muy simil entre ellos visualmente. Mientras que tropomio recaba datos que apuntan a que los picos están a mitad del primer trimestre de cada año, para los datos de la rama lo aplican hasta finales de cada año. Entonces, puede ser un indicador de que no se correlacionen muchos de estos gases. Para el dióxido de azufre, como anteriormente se mencionó, no existe un comportamiento simil entre ellos y esto puede deberse por el comportamiento del mismo gas, de la volatilidad que tiene. Entonces, tampoco no podemos decir que tanto la rama como el tropomio recaban datos erróneos. Y el último gas es el ozono. Al igual que el monóxido de carbono, tiene un comportamiento simil entre ellos dos, pero igual para el primer trimestre de cada año, la rama indica que sus picos son en esas épocas, mientras que el tropomio menciona que es a partir del segundo trimestre de cada año. Entonces, al menos pueden ser indicadores de que se correlacionen entre sí, pero visualmente. Para esta fase del análisis, recorrimos a hacer heatmap. Esto nos va a indicar el promedio mensual de cada gas en cada estación. En este punto, como ya se había mencionado, se extrae el valor del píxel para monitorear este, qué tan simil tenemos. Entonces, aquí lo que podemos observar es que el promedio mensual de dióxido de nitrógeno para el año 2020, aquí es donde podemos visualizar una gran problemática que tenemos en la red de monitoreo atmosférico, y es que no todas las estaciones tienen la capacidad de monitorear el dióxido de nitrógeno, y bueno, prácticamente ninguna estación tiene la capacidad de monitorear todos los gases. Entonces, es por esto la importancia del sensor, porque así podemos tener datos puntuales en todas estas estaciones de la problemática del gas. Asimismo, podemos notar que la red de monitoreo atmosférico tiene lapsos a veces muy grandes de meses que no tienen monitoreo. Algunos, incluso hasta 10 meses, no tienen datos. Aquí podemos ver, para el periodo 2022, el dióxido de nitrógeno, podemos observar que la concentración es más fuerte en diciembre y noviembre, tanto como para el sensor, como para las estaciones atmosféricas, igual tenemos esta problemática de que hay menos estaciones que monitorean. Finalmente, presentamos todos estos datos que ya les hemos hecho mención, los presentamos espacialmente. Aquí podemos, aquí para esta fase utilizamos un modelo de CRIGIN para interpolar los valores de las estaciones atmosféricas. Este valor nos permite promediar y visualizar datos donde no tenemos. Entonces, aquí podemos observar el comportamiento para el dióxido de nitrógeno. Este gas es el más simil que tenemos entre los cuatro, es el que mejor comportamiento tiene y mejor correlación tiene entre los datos de la red de monitoreo atmosférico y el sensor. Podemos observar que las concentraciones se ubican, tanto para el sensor como para las estaciones, se ubican en el corazón de la Ciudad de México, justamente donde tenemos todas estas actividades que generan estas emisiones. Igualmente, podemos observar los datos para el monóxido, igualmente todas se concentran al centro de la Ciudad de México. Cabe recalcar que en el año 2022, donde menos tuvimos observaciones, tenemos un rango menor de espacio por cubrir. Y finalmente, como ya lo habíamos mencionado, el dióxido de azufre es el menos simile entre todos los gases. Lo podemos ver también espacialmente, mientras en la red de monitoreo atmosférico nos dice que la concentración está al norte de la Ciudad de México, aquí nos dice que las concentraciones están en el sureste del Estado de México, principalmente en los municipios de Amecameca, y acá de este lado, en la red de monitoreo, los tenemos hacia la parte norte, donde se ubica Catepec y todo eso, en la zona conurbada de la Ciudad de México. Y para el ozono, este gas también tiene un comportamiento un poco errático. El sensor nos indica que tenemos concentraciones fuera de la zona metropolitana del Valle de México, y al norte y al sur tenemos nuevas concentraciones, tanto en el Estado de Morelos como en el Estado de Hidalgo. Eso es lo que nos da fuerza para la importancia del sensor TROFOMI, que podemos tener un aproximado de la contaminación en lugares donde no tenemos ninguna red de monitoreo atmosférico. Entonces, esa es la importancia de monitorear con el sensor remoto. Por último, se validaron los datos, tanto con el sensor TROFOMI y la rama, y pues bueno, solamente para el dióxido de nitrógeno, tuvimos una correlación positiva moderada de 0.66, a diferencia de los otros, fue una correlación positiva baja. Y por último, bueno, nuestras conclusiones. El modelo que se utilizó fue un modelo de transformación lineal, no fue muy robusto, por lo que también se obtuvieron ciertas discrepancias. Para ello necesitamos mayores datos como variables meteorológicas, meteorológicas, topográficas, fondos atmosféricos, entre otros factores. Pero logramos aproximar la concentración, estimar la concentración de estos gases con lo que recaba la rama. En general, se lograron comparar estos gases con los de la rama y el sensor TROFOMI con buenos resultados, pero en específico para el dióxido de nitrógeno, que fue el que mejor se ajusta. Y bueno, por último, nuestra aplicación. Como publicó, ustedes pueden escanear el código de la aplicación en Google Air Engine y la aplicación en Colab, para que puedan visualizar nuestros códigos. Se ponen a disposición tanto lo que se trabajó en JupyterLab como lo que se trabajó en Google Air Engine, para que el público pueda descargar las imágenes y los formatos SV. Aquí el usuario tiene en su panel izquierdo los objetivos de esta aplicación, qué es lo que espera, qué es lo que va a visualizar. Se le va a generar un mapa y una gráfica, que esta corresponde a toda la zona en general de la zona metropolitana del Valle de México. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Gracias. Tenemos espacio para dos preguntas. Si está conectado alguien a distancia, abrimos para dos preguntas. Las personas que estén aquí presenciales, los vamos a invitar a que con preguntas más puntuales, pueden pasar al área donde van a estar los compañeros con sus pósters. Pero si no hubiera preguntas de las otras sedes, creo que no, ¿verdad? Dani. Bien, interesante. Solamente una curiosidad. ¿Hay datos a qué altura en la atmósfera se encuentra la concentración de los gases? Perdón, ¿puede repetir la pregunta? Es una curiosidad. ¿A qué altura en la atmósfera está la mayor concentración de estos gases? Se tomaba la base, la capa límite alta de la región de la zona metropolitana. Esto es realizar una transformación entre esa capa límite y la presión que hay en la región, tomando como referencia también la estación de Altsomoni, que le pertenece también a la NASA para realizar este tipo de sondeos atmosféricos. También la masa molecular del aire y así como también el número de abogado. Entonces, es para… Solamente estimamos el valor de la concentración, porque estos datos miden la columna total. No vamos a llegar a alcanzar a dar con las concentraciones terrestres. Entonces, eso, la capa límite juega mucho el papel para poder decir si aplica un modelo robusto o no. Ok. Muchas gracias. Muy interesante el trabajo y muy bien presentado. Bueno, si ustedes quisieran continuar con este trabajo y afinar un poco la metodología, ¿qué otras capas? Mencionaste algunas, pero si podrían desarrollar un poquito, ¿en qué pensarían para mejorar el método? Bueno, aparte de los factores que se mencionó anteriormente, incluirían una cuadrícula mucho más fina para que pueda ser comparable los datos, así como también tener radios entre lo que mide la estación con el sensor y para que pueda ser más comparable con los datos que mide la rama. Entonces, aquí se sacaron puros promedios. Entonces, cuando llegamos a hacer todos los promedios en toda la región, va a cambiar el valor. Entonces, dentro de… Eso en cuanto al sensor y en cuanto a los datos terrestres, escogeríamos datos de la SINAICA, que es la que tiene mayor extensión y eso podría variar mucho en nuestros resultados. Y claro, también incluir variables meteorológicas. También la metodología porque, bueno, para la obtención de los datos del sensor Tropomi, agarramos de manera puntual el valor del píxel y, bueno, considerando mejor la metodología, podríamos agarrar como los tres píxeles más próximos para hacer este, porque igual el monitoreo atmosférico local, el ambiental, tiene un rayo de tres kilómetros y eso podría mejorar igual las estimaciones. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Mauro. Bueno, primero que nada, muchas felicidades. Dos preguntas. Digamos, con base en el análisis que hicieron en Espacio Temporal, ¿cómo qué políticas de recomendación pudieran justamente proponer, tanto en el marco justamente de la red, como en el marco justamente de las fuentes de estos contaminantes? Y la segunda, me quedó duda de, o sea, por qué implementar la correlación de experimentos para verificar. O sea, me parece, podrían implementar algún tipo de técnicas, más como un error cuadrático medio, un poco más sencillo, justamente explicando esto de los problemas puntuales que tienen, para tener un panorama de más o menos cuánto crearle a sus respectivas estimaciones. Sí, con respecto a la primera pregunta, pues sí, en cuanto a normatividad, pues sería bueno como ampliar esta zona de monitoreo, no solamente al Valle de México, sino a todo el país, sería bueno para poder hacer este tipo de trabajos. Si bien es cierto que tenemos datos robustos, pues podemos utilizar los datos del sensor PROPOMI para medir y estimar todo esto. Bueno, y complementando lo que decía mi compañero, si bien en cuanto a materia de política pública, la Secretaría de Medio Ambiente tiene estos estatutos, pues también encontramos muchas problemáticas en cuestión al manejo de la red de monitoreo ambiental. ¿A qué me refiero con esto? A que las estaciones en sí cuesta mucho, bueno, se necesita un personal técnico capacitado para hacer las mediciones de estas cuestiones. En esta cuestión, pues bueno, sí, como mencionábamos, ampliar el número de estaciones atmosféricas terrestres, pero también tener política pública que nos ayude a mitigar estas actividades. Se tiene bien monitoreado espacialmente dónde están las concentraciones, que es en el centro de la Ciudad de México, donde se concentran todas las actividades. Si lo pudimos ver en las gráficas, cuando se hubo el paro de actividades por el COVID-19, bajan las emisiones, pero no necesariamente se sigue ese patrón. O sea, a veces se necesita un poco más de políticas públicas para que veamos que las principales fuentes de emisión eran el transporte, el transporte público específico. Entonces, en ese sentido, la Secretaría de Movilidad tendría que tomar como que las cartas en el asunto para generar transporte más amigable con el ambiente. Y bueno, también deberíamos entrar a nuevas tecnologías que sean más reciclables, bueno, más que no causen tanto dañalidad. Y en el segundo, por la segunda pregunta, ¿por qué la relación de Spearman? Fue un tema todo eso, porque buscamos muchos métodos de correlación. Fue Spearman, de hecho, inclusive llegamos a utilizar el índice de Moran para ver esta correlación, ¿no? Porque si bien esta correlación es un poco difícil de realizar, porque las estaciones de monitoreo, pues captan las emisiones de gases, digamos, en tierra, a nivel tropósfera, y el sensor detecta los datos a 5.000 kilómetros. Entonces, ahí digamos tenemos un sesgo de información. Entonces, se utilizó el de Spearman porque fue el que más se ajustaba, el modelo que más se ajustaba. Si bien podríamos tener algún otro modelo, pues de momento tal vez esa sería otra cosa que mejorar para futuros trabajos, ver un modelo que nos dé una correlación más equiparable. Pero sí, de momento, fue la que más se nos equiparó y sería buscar algún modelo o algunas alternativas para mejorar este modelo. Muy bien, gracias, jóvenes. Entonces, vamos a dar pie al siguiente equipo. Gracias. Buenos días. Buenos días. Bien, el Parque Ecológico El Crestón, ubicado en la zona conurbana de Oaxaca de Juárez, es una zona de gran cultura y un gran enriquecimiento ecológico, debido a que en esta alberga flora y fauna endémica. Sin embargo, al haber sido declarada como área natural protegida en 1992, ha sufrido una y una mala tensión por parte de los gestionadores del sitio, se ha presentado una pérdida significativa del suelo. En este sentido, podemos definir que la degradación del suelo es un proceso perjudicial que disminuye en gran parte las capacidades que tiene el suelo para realizar funciones ecosistémicas. Estas pueden ser producidas por factores antropogénicos o por fenómenos naturales, entre las que destacan los procesos hídricos y eólicos. En el esquema de la izquierda, se representa el proceso de erosión o de degradación del suelo por el factor hídrico, siendo la precipitación, en este caso las gotas de lluvia, el agente perturbador del sistema. Debido a esto, a lo largo de la historia se han desarrollado varios métodos para poder estimar esta pérdida de suelo, las cuales se han dividido en dos grandes grupos, los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos. Estos a su vez, nuevamente en forma de evaluación directa en campo o de manera indirecta. En este caso, para este proyecto, debido a su naturaleza y algunas limitaciones, se aplicó el modelo paramétrico de la ecuación universal de pérdida del suelo, o por sus siglas en inglés, la USLE. A partir de esto, se plantea nuestro objetivo general, el cual se basa en desarrollar un plan de restauración y conservación que ayuda a reducir la erosión del suelo por la escorrentía fluvial en el PEC. A partir de la identificación de zonas con mayor erosión del suelo. Esto con el fin de preservar este recurso. Así como compartir los resultados con las autoridades locales y estatales para fomentar la conciencia ambiental en el sitio. Para poder cumplir con el objetivo general, se plantean cuatro objetivos específicos. El primero es identificar el tipo de cobertura y el uso de suelo en el PEC mediante datos geoespaciales multiespectrales de alta resolución en tres temporalidades. Como punto número dos, tenemos que identificar las zonas con mayor grado de erosión del suelo y sus implicaciones. Esto a través de la metodología de la USLE. El tercero, formular acciones que contribuyan a la reducción de la escorrentía superficial para aumentar así la infiltración del agua y reducir la erosión de éste. Y por último, comunicar los resultados obtenidos mediante su publicación en la plataforma QGIS Cloud. Bien, la USLE está conformada por cinco factores principales. Las cuales están asociadas a las características de una superficie terrestre tradicional. Tenemos el factor R que se relaciona a la precipitación o a la intensidad de la precipitación en el sitio. El factor K asociado a las características edafológicas del suelo, como textura, materia orgánica, entre otros. El LS está más asociado a la parte del relieve o la topografía del sitio, principalmente el ángulo de inclinación y la longitud de la pendiente. Y por último, un factor C, el cual está asociado principalmente a la presencia y tipo de cobertura que existe en el sitio, ya que este es un factor que ayuda a reducir de cierta manera el impacto directo que tiene la precipitación hacia la parte más superficial del suelo. En este esquema y de manera resumida, mostramos el flujo de trabajo que se siguió para poder realizar el proyecto y poder cumplir con los objetivos. En primera instancia fue la recolección de datos para poder alimentar cada uno de los factores que componen la USLE y también una revisión bibliográfica para poder establecer y proponer las especies vegetales potenciales para el PEC. Posteriormente, se realizó el cálculo de erosión hídrica para los tres años y como último punto, a partir de la erosión se hace una zonificación del sitio, junto con la propuesta de especies vegetales, se construye el plan de conservación y restauración. Bueno, en cuanto a este factor, factor K, se relaciona con la erodabilidad del suelo. Por esto se aplicó la metodología propuesta por la FAO, utilizando la carta de Afolóica del INEGI para determinar la unidad del suelo. Posteriormente se hizo también una precisión en las clases texturales mediante la técnica al tacto. Eso era una muestra física del suelo, por lo que nos dio una textura gruesa y el valor lo asociamos para multiplicarlo más adelante. En cuanto a los factores L y S, son aspectos que corresponden al grado de inclinación y a la longitud de la pendiente. Para calcularlo, utilizamos como insumos los modelos digitales de elevación del año 2020 y del año 2022, con una resolución de 1.5 y 30 centímetros. En cuanto al factor C, tenemos tres insumos que son de distinta temporalidad y distinta resolución espacial. A esto se le aplicó muestras de entrenamiento, que estaban soportadas sin una separabilidad de muestras, para ver la concordancia de estas muestras. Y posteriormente se le aplicó una clasificación supervisada, por un método que se llama el método por mínima distancia de Majalanovich. A esta clasificación se le realizó una matriz de confusión para comprobar la exactitud y el éxito de la clasificación. Con esto pudimos comprobar y asignarles las clases a la clasificación y darle los valores del factor C. El factor R evalúa la erosibilidad de la lluvia. Este se calcula a partir de la energía cinética y la máxima intensidad de la lluvia en un periodo de tiempo. Gracias a un actor que es Cortés, él encontró una correlación significativa entre el factor de erosibilidad de la lluvia y la precipitación media anual. Con esto pues pudo sonificar y subdividir el país en zonas de este factor. Cuanto a las zonas que corresponden al área de estudio, es la zona 5, que tiene un valor de R2 a 0.94. Este valor lo multiplicamos por las estaciones que hicimos en un filtro de los últimos 30 años con datos faltantes, el histórico. Entonces aquí podemos ver las precipitaciones media anual históricas de las 5 estaciones que escogimos. Los resultados en cuanto a los factores, en el factor R pues va a ser el mismo para los 3 años, ya que el periodo que se tomó fue de 30 años, entonces corresponden a los mismos años para los 3 años. Y en el factor K pues corresponde solo a un valor que es el de las clases texturales, de acuerdo con la metodología de la FAO. Para el factor LS, vemos una diferencia entre el factor LS del 2011 con los del 2017 y 2022, ya que para el factor 2011 se utilizó el DEM del 2020, y para los otros dos se utilizó el DEM del 2022, que tienen pues diferente resolución y diferentes años. El factor C, este es un factor determinante, ya que como les digo se utilizaron tres insumos de diferente temporalidad y diferente resolución espacial. Podemos apreciar que la exactitud de la clasificación en todos los años está por encima del 80%, esto no quiere decir que el método utilizado para clasificar es eficaz y exitoso. Y en cuanto al índice de capa, que se refiere a la separabilidad de muestras, que se le aplicaron a estas imágenes satelitales, tiene un capa alrededor del 0.7, pues es como decir que las muestras están concordantes, o sea no son producto del azar o de una coincidencia aleatoria, sino pues muestran la realidad de la zona. Y la que más tuvo exactitud en la clasificación fue la del último año, que fue la imagen del dron, que tuvo una exactitud aproximada de 88.4%, y con esto nos basamos para crear las estrategias y los planes de conservación y restauración en el cristal. Los resultados finales de cada año, podemos concluir que conforme fue aumentando el tiempo, fue pasando el tiempo, fue aumentando la tasa de erosión. Al final tenemos que la tasa más alta es el de 2023, con 11.6 toneladas hectárea por año. Digamos que el 2017 tuvo un fenómeno atípico, que fue unas construcciones de algunas ollas de captación y unas medidas de prevención que hicieron en ese año. Por eso se ve algunas manchas rojas, que pueden ver que es muy alta, porque ya estaba erosionado completamente el suelo. Bueno, posteriormente, para definir los criterios para la zonificación del ANP, nosotros tomamos en cuenta las erosiones de los tres años. Como se muestra en el gráfico, para el año 2017 y 2023, hay dos categorías que no estaban presentes en el 2011, que es la de muy alta y alta erosión, y identificamos unas zonas que para el 2023 definimos como áreas propensas que tienen muy alta erosión, que nos ayudaron a definir la zonificación y la prioridad de las zonas. Para esto, construimos un modelo 3D, con el modelo digital de elevaciones, la cobertura existente para el año 2023, y los resultados de las erosiones. Bueno, finalmente, nosotros definimos tres áreas de atención, que es área de atención alta, media y baja. Principalmente, la zona de atención alta, la definimos por la mancha superior derecha, que se encuentra en el área. Posteriormente, el área media, que se característica por tener ya construcciones de captación de agua. Y la zona número 2, que es la de atención baja, es una zona que ya ha sido intervenida con unas prácticas de conservación, de terrazas en bordo, y que es la que tiene la menor tasa de erosión de las tres. Bueno, para definir las prácticas de conservación, nosotros nos basamos en el manual de prácticas y obras de conservación de la CONAFOR, y a partir de estos, con los criterios de la pendiente y la precipitación, así como la erosión que encontramos en el año 2023, definimos dos prácticas, que es una, la reforestación con especies nativas y las barreras de piedra acomodada. La reforestación con especies nativas, la dividimos en dos, que se dan con especies arbustivas, y otra con especies arbóreas. Bueno, aquí ya se muestra la ubicación de las prácticas. Para la zona 1, definimos la reforestación con especies nativas arbustivas y las barreras de piedra acomodada. La zona de monitoreo de atención baja, es un monitoreo constante, ya que en esta zona ya se encuentra intervenida con unas prácticas, y posteriormente se recomiendan implementar acciones del tipo de la zona número 1. Y finalmente, la zona 3, que es la de alta tensión, con mayor grado de erosión, es la reforestación con especies arbóreas, esto con el fin de completar la cubierta vegetal que ya se encuentra en el área. Bueno, para la selección de especies, nosotros realizamos una búsqueda en el listado de especies prioritarias, con AFOR y de otras páginas, y definimos criterios a fin de identificar las especies que mejor se adaptaban a las condiciones del ANP, como puede ser el suelo, el clima, la altura, la profundidad del suelo. Así como otros factores de que si estas especies ya se habían ocupado en otras prácticas de conservación y se ayudaban a mejorar la infiltración o mejoraban el suelo. Si cumplían con las características del ANP, nosotros les llamamos 1, de caso contrario 0, y solamente seleccionamos aquellas especies que tuvieran un puntaje mayor o igual a 6. Bueno, ya con respecto a las recomendaciones de cada práctica en la zona, para la reforestación con especies arbóreas, será en tres bolillos. Este es un arreglo en forma de triángulo equilátero, que van a seguir el patrón de la reforestación. Y bueno, se calcularon con base igual en las recomendaciones que hace con AFOR, y para la zona 3 nos dio un total de 1,855 especies, dividido en 5, y nosotros recomendamos empezar a reforestar desde la parte norte de la zona número 3, que es la zona que está desprovista de vegetación. Y bueno, también se recomienda que se complete toda la hilera a curva de nivel con las plantas, y que no se dejen cepas abiertas durante un periodo prolongado, porque se siembra en época de lluvias. Para la zona de atención media, serían las barreras de piedra acomodada. Estas calculamos, se calculó la longitud total de esta práctica, así como el volumen necesario, que nos dio un total de una longitud de 1,3 kilómetros, y un volumen de piedra de 184 metros cúbicos. Igual se recomienda empezar de la olla de agua que se ubica dentro del polígono, hacia aguas arriba. Y también con la reforestación con especies arbustivas, estas serán en un espaciamiento de 2 metros entre plantas, y con un total de 12,115 especies. Y finalmente, la atención baja, como lo mencionaba anteriormente, se recomienda un monitoreo continuo de esta zona, puesto que ya ha sido intervenida con otras prácticas de conservación, y en caso de ser necesario, se le podrá aplicar una reforestación con especies arbustivas, como en la zona número 1. Bueno, dentro del plan de restauración, para definir las fechas de ejecución de las obras, nosotros realizamos un diagrama hombrotérmico de la estación de Oaxaca, que es la más cercana a la ANP, y con este definimos que el periodo de lluvia se encuentra entre los meses de mayo a octubre, y el periodo de secas de noviembre a abril. Entonces, con esta información, nosotros definimos que para la… primero se empiece la zona… la reforestación con especies arbóreas para la zona 3, posteriormente se haga la construcción de las barreras de piedra acomodada, y para finalizar la reforestación con especies arbustivas para la zona 3, para la zona 1, perdón, y de ser necesario a la zona 2. Algunas conclusiones que surgieron de este trabajo, principalmente fue que, a pesar de que la metodología que se utilizó, y ser un modelo paramétrico de manera indirecta, se pudo estimar en una gran eficacia las zonas de mayor erosión o más propensas a sufrir erosión en el PEC. Otro punto importante fue que calcular la erosión hídrica para los tres periodos, nos dio una idea, y se pudo comprender cómo evolucionó la erosión o la pérdida de suelo en estas tres épocas, también la importancia de las obras de conservación que fueron intervenidas a partir del año 2017, y la cual se pudo ver reflejada para la estimación en el 2023. Otro punto importante es que, gracias a la utilización de las imágenes y modelos como el DEM de alta resolución, se pudo definir y hacer una estimación de mayor procedencia o de mejor eficacia, equilibrando de alguna u otra manera las deficiencias que se obtuvieron a partir del cálculo de otros factores. Bueno, ya como últimas conclusiones, tenemos que la plataforma de QGIS Cloud nos permitió gestionar de manera efectiva nuestros datos geospaciales, además que facilita el compartir y visualizar la información de nuestro proyecto. Y por último, tenemos que la geomática nos brindó como una base teórica y metodológica para zonificar las áreas degradadas del cristal y así plantear las estrategias de restauración y conservación. Queremos agradecer también a nuestra asesora, la maestra Nirani Corona y a los maestros José Manuel Madrigal y el doctor José María León que también nos aportaron en el aspecto académico y teórico del desarrollo de este proyecto. Y vamos a mostrar la plataforma. Bueno, aquí podemos apreciar y observar cómo las capas se sobreponen en un raster. La mayoría de nuestra información es de tipo raster. Mientras que las vendemos y las pagamos también se pueden ver apreciar las leyendas que muestran los resultados que obtuvimos. Igualmente, esta plataforma se les va a mostrar al grupo del Crestol que es un grupo que está integrado por las autoridades locales para enseñarles el resultado de nuestro proyecto. Y pues esta información también se puede descargar en esta plataforma para que puedan manipularla en un software como QGIS o ARGIS. Pues eso es lo que queríamos mostrar. Eso es todo. Muchas gracias. Tenemos espacio para un par de preguntas. Felicidades por el trabajo. Disculpen, pero yo soy edafóloga. Así que me han tocado el corazón. Ok, no les voy a discutir el método, cabría mucho para discutir, pero a ver, ustedes hacen un modelo. Sabemos que el modelo nunca es la realidad, es nada más que un acercamiento, ¿verdad? ¿Qué creen que tiene que pasar ahora? Tienen un modelo. ¿Qué es lo que esperarían con ese modelo? ¿Que se realice, que se ejecute tal cual? ¿Qué es lo que esperarían? ¿Con la propuesta? Sí, es un modelo, tienen una propuesta. ¿Qué pasos tendría que haber para que esto se ejecute? Bueno, la vinculación directa con los administradores y las personas encargadas de gestionar el área natural, pues se les va a entregar los resultados, se les comparte. ¿O no sé si se refería a eso? Entonces, ¿ustedes creen que esto lo que han hecho realmente se tiene que ejecutar tal cual? ¿No tiene que haber algún paso previo antes de ejecutarlo, antes de que ustedes se lo muestren a alguien? Como, por ejemplo, una validación en campo. Porque ustedes no han ido al campo, ¿verdad? Sí, no han ido al campo. ¿Ustedes no saben qué tipo de erosión hay? ¿Saben qué hay, pero no saben las formas de erosión? Son muchísimas, no saben eso, ¿verdad? Es una aproximación porque también nuestros asesores, nosotros no tuvimos la oportunidad de ir a campo, pero nuestros asesores por antecedentes, memorias fotográficas, visitas a campos que ellos sí han hecho, sí nos hicieron una orientación de más o menos cuáles son las condiciones presentes y a lo largo de estos años que empezaron a ir ellos a las visitas a campo. Entonces, con base en esa información y la bibliografía también recabada, pues se pudo construir de cierta manera este modelo. Y fue un muy buen trabajo, ¿sí quieres decir algo? Lo que decía mi compañero, pues es una aproximación, pero sí, digamos que para darle más validez al proyecto, se podría hacer unas visitas de campo y muestras en el laboratorio para determinar bien las unidades del suelo y lo que comparto. Yo creo que es un muy buen ejercicio, pero tenemos una historia toda Latinoamérica, también Colombia, México, de programas y de planes que se hacen en escritorio y que luego quieren ser ejecutados. Entonces, una recomendación, esto nunca, y se los digo también a los asesores, nunca se puede implementar directamente, tiene que haber una validación de campo y una corrección seguramente de lo que va a pasar. pero es un muy buen ejercicio. Gracias. ¿Alguien más? No sé si hay alguien a distancia, ¿sí? ¿No? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Bien, entonces damos paso al siguiente equipo, les agradecemos la participación. Gracias. 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 Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo de incidentes viales. Nuestro trabajo está relacionado al análisis espaciotemporal de los principales tipos de incidentes viales en la Ciudad de México en la temporalidad del 2018 al 2022. Nuestro equipo está conformado por Gustavo Adolfo Islas, no es Norio García y su servidor Hernández. Perdón. Nuestros asesores fueron la maestra Karime González y el doctor Hugo Carlos. Este es el índice de nuestra presentación, pero iniciamos con la introducción. Bueno, es importante decir que los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte y traumatismo a nivel mundial y por ejemplo en el caso de México representan 12.9 por cada 100.000 muertes por cada 100.000 habitantes. Además, en la Ciudad de México únicamente en 2022 489 personas fallecieron debido a este tipo de accidentes. también es importante resaltar que este tipo de análisis y el explorar los datos de cuestiones viales también nos ayudan a lo que es determinar mejores estrategias de movilidad a nivel local o a nivel nacional incluso. Es importante este tipo de estudios para poder identificar cuáles son los factores que debemos de atender y cuáles son los prioritarios para nuestros servidores públicos. Como objetivo general teníamos el generar un modelo explicativo y una plataforma web de los principales tipos de accidentes viales en la Ciudad de México en el periodo 2018-2022. Este modelo explicativo se planteó realizar a partir de un análisis de regresión que permitiera identificar los principales patrones espaciotemporales presentes en las zonas con mayor número de accidentes. Bueno, como objetivo específico tenemos cuatro. Primero, categorizar las zonas y temporalidades de los principales accidentes de tráfico. Esto, primero, a partir de un análisis exploratorio de datos y después una indexación por índice espacial jerárquico hexagonal H3. Nuestro segundo objetivo específico fue procesar y zonificar las variables explicativas que podían ser de carácter social, urbano o climática de los principales accidentes de tránsito. Esto, bueno, igual a través de la misma zonificación H3 que se había realizado en el primer objetivo específico. Como segundo, como tercer objetivo específico, teníamos la propuesta de realizar un modelo de regresión múltiple con el número de accidentes de tránsito en áreas preseleccionadas y la presencia de variables explicativas en las mismas áreas para evaluar su grado de influencia. Por último, se planteaba crear la plataforma web digital, esto para permitir una mejor visualización de los datos que nosotros estamos examinando y también su variabilidad temporal. Dentro de nuestro marco conceptual en la literatura pudimos identificar cómo los autores analizan diferentes factores que pueden incidir en los diferentes tipos de accidentes de tránsito. Algunos de ellos, por mencionarlo, pueden ser el incumplimiento de algún paso de derecho de vía, el horario del día, los temas climatológicos al momento, también la edad de las personas, así como su estado de ánimo, podría ser también la naturaleza local del ambiente y también condiciones socioeconómicas. Otros también que hemos analizado es que hay una diferencia entre los incidentes que ocurren en zonas urbanas y en zonas rurales y dentro de algunos factores que dicen las instituciones aquí en México, pues que se derivan principalmente del conductor, del peatón, las fallas del vehículo, así como las condiciones del camino. Es por eso que en las características globales que hemos identificado, se entran tanto en el conductor, en temporales y reglamentarias. Muchos de estos estudios solamente se quedan en la ubicación de estos incidentes de tránsito, dejando un poco de lado cuáles son estos factores que pueden incidir en los accidentes. Y así como Gutiérrez y Pedraza nos dicen que los datos geospaciales, la información del volumen de tráfico, tanto también como video, texto o análisis de sentimientos en redes sociales, son los próximos desafíos para la predicción a lo mejor de estos accidentes viales, así como un análisis más profundo del tráfico en general. Es por ello que a partir de esto nosotros hicimos una selección de factores geospaciales. El primero fue el número absoluto de las personas residentes en la zona con la densidad de la población. Posteriormente se identifican cuáles son las zonas más pobres que están relacionadamente o positivamente asociadas a mayores tasas de atropellamiento que lo obtuvimos a partir del Índice de Desarrollo Social de la Ciudad de México. Las zonas con uso de suelo mixto a partir de la localización de comercios y servicios, las características de la infraestructura vial a partir de intersecciones semaforizadas así como intersecciones viales y finalmente una de las condiciones climatológicas pudieron ser las inundaciones viales y encharcamientos que viene la fuente de la Secretaría de Riesgos. Estas fueron nuestras seis variables explicativas de los incidentes de tránsito que las pudimos obtener todas a nivel Ciudad de México. Posteriormente la metodología. Antes de explicarles todo nuestro proceso es importante dejar en claro dos aspectos fundamentales en este trabajo. El primero es el índice de indexación geospacial jerárquica hexagonal conocido como H3. Este divide al mundo en hexágonos en este caso únicamente tomamos lo que es la Ciudad de México. Bueno, es importante señalar tres características. Primero su dirección hexagonal que ya mencioné también la homogeneización de las áreas. Esto es importante porque si nosotros hacemos el estudio a nivel colonia o a nivel delegación estas no comparten un tamaño único homogéneo lo cual puede generar algunas afectaciones en lo que es el modelo. Por eso fue importante homogenizar las áreas de estudio a través de los H3. También es importante mencionar que tienen una estructura jerárquica. ¿A qué me refiero con esto? A que estos hexágonos tienen diferentes niveles. Dentro de un hexágono grande puede haber hexágonos más pequeños que pertenecen a otro nivel de H3. En el caso de este estudio ocupamos los niveles 7 y 9. El 7 representa hexágonos grandes que van a ser utilizados para modelos particulares y sus observaciones van a ser los H9 que son los hexágonos más pequeños que se encuentran dentro de los ya mencionados. También es importante señalar que en este trabajo se utilizó el modelo de regresión lineal múltiple. En este tipo de modelos la respuesta Y depende de un vector explicativo de N dimensiones. Para nuestro ejercicio se realizó con seis dimensiones cada dimensión correspondiente a cada una de nuestras variables explicativas. Dentro de nuestro modelo geográfico lo primero que se hizo fue un análisis exploratorio de toda nuestra base de la Ciudad de México para poder identificar cuáles eran los principales incidentes de tránsito dándonos en total cuatro los cuales fueron choques lesionados atropellados y motociclistas. Posteriormente a esto se hizo la indexación H3 en los diferentes niveles que se pueden ver en el centro alcanzándolo a los tres niveles todo esto de los cuatro tipos de incidentes de tránsito una vez que se obtuvo esta información pudimos sacar cuáles eran la temporalidad en cuanto al día al mes y al año de todos estos incidentes el porcentaje de cada uno de los incidentes por cada uno de los H3 y la densidad de estos mismos incidentes posteriormente nos dimos a la tarea de poder identificar dónde eran aquellos lugares en donde había una permanencia del evento ¿por qué era importante esto? porque este es un análisis muy grande en una ciudad muy grande en la que los datos son demasiados y no los podemos generalizar completamente aparte la carga computacional es tan alta que no nos permite generar un modelo tan general en una ciudad así es por eso que se seleccionaron solamente 23 zonas en donde existió esta permanencia del evento a partir de esto nuestras seis variables anteriormente mencionadas todas las pudimos clasificar para obtenerlas en el HT dentro de nuestras 23 zonas el cual fue la densidad de la población los nodos de las intersecciones viales la selección de los comercios y zonas de servicios también las zonas semaforizadas el conteo de los encharcamientos y por último nuestro índice para poder tener nuestro modelo de regresión múltiple y generar nuestro visualizador dentro de nuestro modelo computacional todas estas variables se analizaron en el programa de RStudio aquí nosotros pudimos hacer la identificación de las líneas de los polígonos y de los puntos para poder sacar todas estas intersecciones y poder sumarlas a nuestro modelo gerar finalmente en la cartografía la pudimos realizar en QG nuestras salidas o resultados las concentramos en los productos en R utilizando jQuery y finalmente teniéndolo en un servidor de Shiny bueno como primer paso para el tema del análisis de los resultados nosotros seleccionamos la base de datos del C5 el C5 tiene una clasificación que se llama afirmativo esta clasificación excluye eventos duplicados y falsas alarmas entonces nos queda únicamente los eventos que ya han sido confirmados por alguna autoridad hicimos la proporción de accidentes a través de los años tomando en cuenta desde el 2017 hasta el 2022 y vemos que algunos elementos como choques lesionados lesionados atropeados y motociclista son cuatro de los tipos de incidentes principales que se mantienen a lo largo del tiempo muchos de ellos con variaciones con grandes cambios como motociclista de 6.3 para el 2022 tenemos un 12.4% ahora el tema del evento este realmente es un evento muy complejo y se puede analizar de distintos enfoques uno de los enfoques que puede analizarse es a través de un modelo de series temporales en el cual nosotros podríamos tal vez estimar accidentes futuros pero este enfoque pierde la dimensión espacial entonces para esto se podría analizar a través de variaciones estacionales residuales o incluso cíclicas pero les comento esto pierde la variación espacial entonces cuando integramos la ventaja de los datos del C5 es que vienen a nivel latitud y longitud un modelo de indexaciones nos permite integrarlos dentro de distintos niveles como comentó mi compañera Paula el nivel más bajo de resolución es este y este nivel nos permite identificar ciertos cruces viales ahora tomando en cuenta el nivel de indexación tomando en cuenta el nivel de indexación más bajo cuantificamos cuántos incidentes hay dentro de esa zona y los comparamos con el año base de 2022 entonces comparando con el 2022 y todos los años desde el 2016 17, 18 y 19 vemos que algunas zonas permanecen en el evento de forma espacial entonces van a ser las zonas en las cuales están de otro color a diferencia de los grises cada punto que vemos aquí representa uno de los hexágonos con su valor agregado de forma anual en el 2022 respecto al 2021 y comparamos a través del tiempo todas estas zonas que vimos de punto rojo coinciden con una estructura jerárquica las tenemos aquí y son las que vamos a poder elegir para poder compararlo en este caso a la zona en la que pertenece y poder hacer el análisis del evento tres zonas que se escogieron logramos obtener la información de nuestras variables explicativas en el primero tenemos la muestra del total de incidentes de tránsito en el segundo tenemos la totalidad de los semáforos que estaban dentro de cada una de nuestras zonas H3 si ven pues el evento no es igual en todos es muy diferenciado hasta en cada uno de los hexágonos pequeños posteriormente se viene el de las unidades económicas que fueron principalmente comercios y servicios los nodos viales el total de encharcamientos y finalmente la densidad de población en cada uno así como el índice de desarrollo social en nuestro modelo general en el primer resultado que obtuvimos nos da una explicación del 22% de nuestras variables pero solamente cuatro fueron aquellas que nos dieron valores altos los cuales fueron los encharcamientos semáforos el índice de desarrollo social y los nodos viales es por eso que se decidió posteriormente hacer cada uno de los modelos para cada una de las áreas y no nada más quedarnos con un modelo general tomar en cuenta los aspectos locales es fundamental para poder analizar el tipo del evento tenemos nosotros habíamos seleccionado 23 zonas que están en esta parte de acá y analizamos con la misma ecuación anterior los diferentes pesas que pueden tener estas variables en los distintos bueno en todas las zonas en este tuvimos cuatro modelos que no son estadísticamente significativos porque planteamos la misma ecuación ahora haciendo una selección de variables hacia adelante y hacia atrás nos quedan otro tipo de transficción entonces cuando vemos aquí guiones que quiere decir que para este modelo no se tomó en cuenta esa variable entonces tenemos zonas en las cuales la densidad de población el IDS son estadísticamente significativos pero para otras zonas no aplica ese tipo de variable entonces esto nos ayuda a distinguir y encontrar zonas en las cuales cómo podría atacarse el evento también se realizó lo que para el modelo general también se analizó un mapeo de los residuales es decir identificar dónde se encontraban los mayores fallos en nuestro modelo estas son las zonas azules y rojas que pueden observar como ven si encontramos ciertos patrones en este patrón especial en este fenómeno los fallos del modelo por eso se consideró útil utilizar un modelo de regresión geográficamente ponderada para identificar también qué tanto está afectando la posición espacial y nos dio un cuasi global R cuadrado de 0.44 lo cual incrementa bastante a lo que fue el modelo general de regresión múltiple simple en el cual únicamente era de 0.22 bueno a partir de todo lo que ya hemos mencionado a lo largo de esta presentación podemos decir que la presencia de zonas propensas a encharcamiento establecimientos comerciales con alto número de trabajadores la falta de semáforos el bajo nivel de desarrollo social y el alto número de intersecciones viales influyen en lo cual de manera considerable para que aumente el número de hechos viales en la Ciudad de México por otro lado se desestimó una de nuestras variables explicativas que habíamos analizado el cual fue la densidad poblacional debido a que en el modelo general no fue estadísticamente significativa y en los modelos particulares que también realizamos su coeficiente fue muy bajo también bueno se debe señalar que en los modelos particulares también observamos una alta variabilidad dentro de los coeficientes de nuestras cinco variables dentro de las primeras cinco lo cual refleja una alta diferenciación dependiendo de las zonas de la Ciudad de México de las que estemos hablando también se debe señalar que si bien estos resultados obtenidos a través de un modelo de regresión múltiple simple si nos ayudaron a detectar lo que es la influencia de nuestras variables explicativas este puede ser propenso a mejora a través de lo que son los modelos de machine learning o incluso el uso de redes neuronales esto principalmente para contrastar los resultados y para ver si podemos obtener valores más exactos la aplicación en donde podemos observar todos nuestros resultados bueno esta es una breve bienvenida de lo que nosotros podemos observar en la plataforma es como una introducción a lo que el usuario final va a poder acceder en la parte de la izquierda podemos ver la introducción en donde viene todo lo que nosotros ya les comentamos a lo largo de la presentación posteriormente vienen los datos que se utilizaron cuáles fueron las fuentes oficiales a las que nosotros adquirimos para poder llegar a los objetivos posteriormente el tablero en este tablero lo que nosotros podemos ver son los diferentes tipos de H3 a los tres niveles que se seleccionaron el más bajo que es el de un poco menos de un kilómetro en donde nosotros podemos observar el número de incidentes de entráxito en cada uno de ellos si nosotros seleccionamos alguno nos va a dar la información de la densidad de los incidentes ocurridos en ese hexágono y podemos obtener la información estadística de cada uno de ellos por ejemplo aquí podemos observar el porcentaje de los incidentes para el año 2022 así como que cuál fue el porcentaje del tipo de choque que se identifica en cada uno de ellos su serie histórica y lo podemos obtener también por el esto por cada uno de los años que se mencionaron anteriormente y bueno también lo podemos ver en los resultados finales cómo llegamos a estas 23 zonas principalmente entonces pues eso es todo de nuestra parte no sé si hay alguna duda muy bien gracias tenemos alguna pregunta para este equipo hacer equitativa con las preguntas este muy muy interesante el trabajo este felicidades a mí me queda una duda esto de los accidentes viales lo han puesto de manera espacial pero temporalmente no hay diferencia es decir por horas del día no hay más accidentes viales si ponen pero no han puesto la variable temporal en sus mapas eso no aumentaría la significancia de decir que hacen mapas espaciales pero considerando que sea de 9 a 10 de la mañana o 9 a 10 de la noche este no 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 cambiaría eso cambia muchísimo y lo analizamos puede regresar lo analizamos en cada una de las zonas porque cada zona específica tiene una dinámica podría decirse social distinta o sea tiene que ver con la población flotante por el flujo de vehículos entonces en cada una nosotros relacionamos la combinación día y hora para detectar cuál es la zona con mayor número de incidentes de esa zona en la cual seleccionamos en este caso fue de esta y nos indica en este caso que sería tanto los jueves un cierto horario como de 3 y 9 de la noche o sea esto cambia distintamente y para el modelo que usamos fue a través de un modelo de corte transversal en las recomendaciones que hacemos si sugerimos meter el tema de todas las dimensiones espaciales y temporales para poder considerar mejor los resultados pero si coincidimos con usted en que el factor temporal afecta muchísimo pero de horas pero también de meses o sea los accidentes son completamente distintos que en la parte tenemos la serie de tiempo y bueno como ha sido el tema de total por año y otra cosa que es muy importante es que muchas zonas bueno aquí se ve el impacto del COVID pero en otras se ve que incluso después del COVID no había tantos accidentes y se incrementaron zonas en esas accidentes en esas zonas entonces por eso si lo consideramos pero para toda la ciudad y han pensado que otras variables podrían incluir no sé a mí se me ocurre por ejemplo todos aquellos lugares que no tienen para bicicletas carriles cerrados para bicicletas puede ser también un factor a lo mejor o sea que otras variables ya saben que densidad de población no es significativa pero que otras variables pensarían que podría mejorar el modelo de hecho si hay hay algunas otras que consideramos el problema es llegar como a la especificidad de ellas por ejemplo la calidad de la infraestructura vial no es tan fácil obtener los puntos exactos de donde están todos estos baches o si hay topes o por ejemplo también nos topamos con que había puentes entonces los puentes también son un lugar en donde ocurre bastante lugar para atropellados pero la localización no era exacta estaba como errónea en algunos casos entonces por eso decidimos desestimar algunas variables pero eso es importante porque entonces ustedes habría que generar esos datos para poder tener mejores modelos esa sería una recomendación que datos se tienen que generar que datos las dependencias tienen que generar para poder mejorar los modelos este nos ayuda para poder verlo desde distintas escalas a lo mejor al gobierno de la ciudad le interesa pues una escala más amplia pero no es lo mismo ya cuando lo tenga que atender una alcaldía específicamente en una colonia en un cruce en periférico ya la especificidad va dependiendo de para quién le interese o quién es el tomador de decisiones para la política en turno porque también no es lo mismo a lo mejor que SACMEX tenga que ir a reparar una fuga que te está causando el tráfico en ese momento a que a lo mejor la Secretaría de Seguridad Pública se tope con personas a lo mejor que chocaron porque vienen borrachos es diferente y bueno solo por último un comentario que tomó en cuenta bueno que dijo fue el tema de la densidad de población estos fenómenos tienen que ver más con la población flotante que la población residente la población flotante está en constante movimiento y esos son como datos en los cuales no podemos acceder que tienen que ser adquiridos a través de dispositivos o algún de alguna forma pero tiene que ver muchísimo con eso a diferencia que la población con la que vive entonces por eso también se vio desestimada este tema de la población residente dentro del modelo al fin y al cabo están haciendo un modelo por cada uno de los hexágonos que ustedes están tomando en cuenta eso quiere decir que ustedes están ajustando ese modelo a ese hexágono en particular circular ¿cierto? Cierto Ok Entonces la pregunta ¿Cómo saben que no están sobreestimando su modelo? Si hay un cambio en ese hexágono su modelo va a dejar de funcional no va a ser lo suficientemente general entonces ¿cómo van ustedes? O sea ustedes lo hicieron con los datos anteriores si hay algún cambio en ese lugar ustedes no lo van a saber ¿no? O sea hasta que vean los accidentes entonces no van a no van a tener una explicación para ese momento la pregunta que es ¿cómo o sea ¿cómo como mitigan esa sobreestimación de su modelo? Bueno este es una pregunta muy difícil porque para esto comparamos o sea o sea es incluso difícil pero también el aspecto geográfico porque como comparamos tres niveles nos da distintos niveles de resultados entonces también es un problema de optimización para detectar cuál sería el área óptima en el cual no tenemos ese tipo de problemas o sea para esto lo comparamos hasta donde detectamos los niveles de los ejes viales y sí coincido que puede estar sobreestimado pero creo que es un problema como lo comentamos más complejo de lo que imaginamos o sea necesitamos modelarlo y aparte bueno en algunas de las conclusiones mencionamos que también bueno creo que no lo mencionamos pero estaban ahí que se tendría que hacer como la verificación de las cosas que nosotros hicimos como en un primer momento ahí porque a lo mejor puede que no nos esté diciendo nada el total de semáforos pero sí la estructura vial pero entonces en eso se tiene que identificar cuál es el contexto social que está ocurriendo en el momento porque no es lo mismo estar en viaducto y churubusco que a lo mejor en madero en el centro donde la población flotante es muy distinta este es como el primer acercamiento de poder decir ah oye aquí está ocurriendo choques inlesionados sí pero en esta otra hay atropellados pero en la otra los motociclistas están teniendo problemas entonces ahí ya puedes empezar a focalizar los diferentes tipos de incidentes dependiendo de cuál es el que te está dando el valor en esa zona y ya sobre eso nosotros podemos revisar o bueno se tendría que estar viendo cuál es el entorno geográfico que está favoreciendo que ocurra que ahí existan los atropellados o que ahí haya un tercepción en donde a lo mejor los ciclistas se ven más afectados ¿Alguien más? ¿O quieres decir otra cosa? No, no, no está todo bien van a contestar ¿Alguien más? Bueno les agradecemos por la participación y vamos a dar pie entonces al último equipo adelante ¿Alguien más? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues buenas tardes buenos días a todos primero que nada pues estamos aquí somos el proyecto de vivienda estamos integrados por Noemí Rubén y su servidora América por cuestiones personales nuestro compañero Rubén pues no pudo estar presente pero bueno de antemano pues se reconoce su trabajo y pues la colaboración en el equipo y pues queremos también dar un agradecimiento especial al doctor Montejano que fue nuestro asesor al maestro Amílicar y al maestro Aldo que estuvieron dando pues la asesoría para la elaboración de este proyecto y pues por supuesto a la maestra y a los representantes de la clase de geomática muchas gracias de proyectos adelante bueno pues nuestra propuesta bueno nuestro proyecto se trata de una propuesta de identificación de zonas prioritarias para la aplicación de programas de vivienda social en la Ciudad de México esto se realizó a través de un enfoque multicriterio considerando y bueno desde la perspectiva de derechos humanos asociados a la vivienda adelante parte de nuestra justificación es primero tratar de entender pues qué es la vivienda social sabemos que es aquella que se alquila y se vende a precios que están fuera y que se rigen fuera del mercado entonces no obstante pues tenemos limitaciones en la Ciudad de México pero si partimos sobre el derecho a la vivienda que está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde 1948 y además establece en la Carta Magna pues sabemos que es muy importante abordar este tema tenemos también es abordó desde el tema de la accesibilidad a partir de de lo que establece Borja en el 2014 y él pues define cómo es esta accesibilidad desde un aspecto físico y económico desde cómo una persona puede acceder a una vivienda con un nivel socioeconómico bajo y cómo también además pues tiene o sea que esté disponible tanto física como económicamente y pues bueno también identificamos limitaciones para el acceso a la vivienda como es la falta de suelo en la Ciudad de México el tema de las políticas de vivienda los altos costos en la Ciudad de México son parte de nuestras principales limitaciones y además pues toda la complejidad normativa y pues el tema también de la calidad y la habitabilidad hay viviendas en zonas de riesgo hay viviendas en las periferias hay viviendas que muy altas en la Ciudad de México y pues bueno es parte de nuestra problemática y la falta de acceso a la vivienda particularmente en la Ciudad de México el contexto de la Ciudad de México es que ya no hay espacio para habitar costos muy altos y pues tenemos limitaciones se requiere de abordar el tema de gestión de suelo y la regularización del mercado inmobiliario para poder tener una vivienda accesible y adecuada para todos un poco de datos duros bueno sabemos que alrededor de dos millones de habitantes viven en hacinamiento en la Ciudad de México y considerando por ejemplo que un ingreso promedio de una persona es alrededor de 7 mil pesos y las limitaciones del precio promedio en la vivienda de acuerdo con propiedades en 2023 es de 3.1 millones entonces tenemos aquí unas limitaciones bárbaras porque se necesita de un ingreso promedio de 100 mil pesos para poder acceder a una vivienda promedio de 3.1% con una mensualidad a 20 años de 30 mil pesos entonces pues y además pues tenemos una demanda del 30% de vivienda el objetivo general del proyecto fue proponer zonas prioritarias para la ubicación de vivienda social en la Ciudad de México con base en criterios subespaciales definidos por los elementos de la vivienda adecuada establecidos por ONU Habitat con el fin de proporcionar una herramienta para la implementación de programas de vivienda social en la Ciudad de México los objetivos particulares fueron tres uno primero delimitar las zonas prioritarias adecuadas a través de la generación de índices con un modelo multicriterio y esos el establecimiento de los criterios son con base en la elección de la información disponible apegada a los elementos de la vivienda adecuada después formular recomendaciones a partir de los resultados obtenidos en las zonas prioritarias y las condiciones actuales finalmente plasmar estos resultados en una plataforma que es el desarrollo del Geovisor a través de una interfaz GeoWeb que permita comunicar los resultados ¿Entendido yo? Bueno este diagrama nos muestra prácticamente nuestra ruta general del trabajo para poder lograr el objetivo primero es pues cómo vamos a definir las zonas prioritarias y como les comentaba es a través de los elementos de vivienda adecuada de ONU que son siete elementos posteriormente nuestra ruta metodológica es delimitar el contexto realizar un análisis exploratorio de la información disponible a partir de estos elementos a partir de estos criterios posteriormente hacer la construcción de los índices espaciales y pasar a una vez que ya tenemos los resultados con la aplicación del modelo multicriterio las recomendaciones y finalmente plasmar los resultados generar la plataforma y bueno prácticamente este es como un diagrama general del funcionamiento de la plataforma que más adelante les comentaremos con más detalle bueno iniciando primero realizamos un análisis exploratorio de la información porque sabemos que son siete elementos de la vivienda adecuada pero no de todos tenemos información para la Ciudad de México y tampoco todos los podemos espacializar entonces hicimos una recopilación de datos la identificación de valores de información que pueda ayudarnos y hicimos también realizamos un análisis estadístico para la elección de las variables finalmente solo pudimos espacializar cuatro criterios que sería la parte de la seguridad de la tenencia con la identificación del suelo urbano pero ahí también quitando la parte de las áreas verdes las áreas de valor ambiental y otras zonas principalmente las zonas o las áreas verdes las zonas de protección ambiental posteriormente otra de las variables que pudimos seleccionar fue la de ubicación ubicación disponibilidad de servicios y infraestructura cultural para adecuación cultural y posteriormente hicimos ya una vez que seleccionamos las variables la información una descomposición jerárquica aquí hicimos un gran proceso muy bien un gran trabajo de geoprocesos para poder aterrizar o para poder incorporar la parte del modelo multicriterio y se realizó los juicios comparativos se utilizó la escala numérica de SATI de hecho no sé si lo había mencionado anteriormente utilizamos el proceso analítico jerárquico que es un tipo de modelo multicriterio pero creo que en el siguiente depósito puede ser como más visual de hecho este es el objetivo principal estos son los criterios que podemos espacializar cada uno de estos criterios está formado con subcriterios cabe mencionar que todos estos cuadritos que aparecen son capas de información que están anidados por ejemplo aquí tenemos cobertura de servicios básicos factibilidad hídrica y cobertura de transporte en cobertura de servicios básicos tomamos en cuenta electricidad agua potable y drenaje factibilidad hídrica solamente es una capa y cobertura de transporte utilizamos toda esta información de los tipos de transporte en la Ciudad de México posteriormente el criterio de ubicación se divide a su vez en cuatro subcriterios y este a su vez contiene por ejemplo el de síntesis de riesgos la parte sísmica de laderas de inundación y los pendientes después está el de acceso a empleo cobertura de equipamiento que incluye salud infraestructura educativa recreativo y abasto y posteriormente la mezcla de usos de suelo finalmente la capa de adecuación cultural incluye todos estos tipos de infraestructura esta es la manera en cómo jerarquizamos la manera en cómo estructuramos el modelo multicriterio y bueno aquí está un poco más detallado esta es la escala que utilizamos para generar la matriz pareada y este es un ejemplo de la asignación del grado de importancia ¿dónde está? ya no lo miro y bueno este es un ejemplo de la selección entre entre pares selección de qué qué tanto es más importante un sismo que una ladera esta es para la capa de síntesis de riesgos después de que hicimos la comparación pareada se genera la matriz que es esta en la inciso B después pasamos a la evaluación del coeficiente de consistencia para verificar que esa asignación de ponderaciones o de elecciones pues sea consistente de hecho tendríamos que cumplir tres propiedades por eso utilizamos o se realiza el cálculo del coeficiente de inconsistencia porque tiene que ser consistente homogéneo cumplir esta cuestión de la transitividad posteriormente se realiza la integración de los resultados por participante cabe mencionar que el modelo multipriterio fue un promedio de resultados de tres participantes que fuimos los integrantes del equipo de vivienda y una vez que ya tenemos el promedio o los resultados prácticamente los llevamos para hacer la combinación lineal aplicando esas ponderaciones a cada una de nuestras capas para generar nuestro último resultado que es un índice que es el modelo o el resultado del modelo aquí está más visual porque aquí ya nos aparece que esta es la combinación lineal prácticamente el resultado de la ponderación del modelo se lo aplicamos a la capa de disponibilidad de servicios y eso lo sumamos con la multiplicación de la ponderación para la capa de ubicación y así sucesivamente con la de adecuación cultural que nos da como resultado la ubicación o las zonas prioritarias este es otro ejemplo es un poco mayor desagregado con el caso o el ejemplo de una manzana donde aquí nos aparece las ponderaciones que son los resultados multiplicado por el valor de la capa por ejemplo en este caso está la de cobertura de transporte está la de cobertura de servicios básicos disponibilidad de servicios y verifican que cada uno de los colores corresponda a uno de los criterios de vivienda adecuada que pudimos espacializar entonces disponibilidad de servicios una vez que se multiplica la ponderación por el valor de la capa se suma con la multiplicación de la ponderación del resultado del modelo con la capa de ubicación y así sucesivamente con la de adecuación cultural para generar el índice o para esa manzana el índice sería .75 y bueno este es el resultado gracias bueno pues ahorita les voy a presentar los resultados de estos criterios que pudimos espacializar con base en los siete criterios de vivienda adecuada y tenemos el primero que es el de tenencia de la tierra aquí se puede ver que las zonas con gran aptitud para la tenencia de la tierra son las que están de color oscuro azul oscuro y estas áreas como bien comentaba Noemi hacen las restricciones se tomó todo el área de la Ciudad de México restando y quitando las restricciones de suelo de conservación de áreas de valor ambiental de los bosques urbanos y las áreas naturales protegidas entonces estas zonas son las zonas que nos garantizan donde se debe construir vivienda social y tenemos el resultado del criterio de disponibilidad de servicios este criterio se integra como ya comentó Noemi de los subcriterios de acceso a infraestructura básica que tiene alrededor de una cobertura en estas zonas que tienen seguridad en la tenencia del 98% tenemos también el tema de factibilidad hídrica que garantiza que en este 45% de estas zonas hay factibilidad para el desarrollo habitacional social tenemos la cobertura de transporte que es donde tenemos las principales limitaciones y desafíos que es alrededor del 12% tenemos una limitada cobertura en el sistema de transporte entonces es la capa que tiene pues menor peso en total en esta capa de disponibilidad de servicios tenemos en el criterio de ONU Habitat tenemos el 64% de las manzanas que cuenta con infraestructura y que son estas zonas donde pues sí debe de impulsarse la vivienda tenemos el subcriterio de ubicación que es el número 6 este se integra de los subcriterios de síntesis de riesgos alrededor del 20% son las zonas aptas para el desarrollo habitacional la cobertura de equipamiento que es alrededor del 66% de las manzanas aptas para que tiene como la cobertura del equipamiento básico el 3% bueno las mayores limitaciones que identificamos es en la mezcla de usos de suelo y el acceso a empleo que alrededor del 3% de las manzanas son las que arrojaron resultados aptos para la localización de estas zonas ¿por qué? porque normalmente las zonas de acceso a empleo y de mezcla de usos de suelo pues se localizan en las zonas centrales que ya conocemos Polanco Insurgentes la Roma toda la parte de la Cuauhtémoc Miguel Hidalgo entonces pues son como estas pequeñas zonas concentradoras de empleo las que pues tienen estas características ¿no? Ahora alrededor del 5% de las manzanas pues nos arrojaron con esta aptitud para la localización de zonas prioritarias de vivienda social por último tenemos la capa de educación cultural tenemos que el 52% de las manzanas tienen cobertura de adecuación cultural alta y muy alta y pues la Alcaldía Cuauhtémoc en particular destaca por ser pues este epicentro en cobertura cultural tanto museos galerías etcétera ¿no? a diferencia de las zonas más periféricas como resultado final este ya es el mapa de la localización de las zonas prioritarias solamente hicimos la selección de las zonas altas y muy altas que salieron producto del análisis multicriterio y nos arroja un 28% de manzanas que tienen el potencial para localizar vivienda social en la Ciudad de México entonces sabemos que hay grandes desafíos porque pues efectivamente son por ejemplo en el primer punto tenemos que es Cuauhtémoc y Benito Juárez donde existe alrededor de un 84 y un 81% de manzanas con este potencial no obstante pues sabemos que son las zonas que tienen el mayor desafío por la alta plusvalía nadie puede comprar una vivienda ahí a menos que tenga 100 mil pesos de ingresos por ejemplo hay un alto no obstante pues también identificamos zonas con gran potencial como es la Venustiano Carranza hay alrededor del 53% y esta alcaldía pues es la que tiene mayor asequibilidad a la adquisición de una vivienda y tenemos zonas con potencial variado como es Miguel Hidalgo hasta Potsalco pero principalmente los desafíos que es donde no deberíamos de enfocar los programas para la construcción de vivienda social es en Xochimilco Coajimalpa Tlahuac Tlalpan y Magdalena Contreras por todos los desafíos que incluye desafíos en tema de riesgos en la cobertura de infraestructura de equipamiento y además por el tema que están muy periféricas para poder acceder a un empleo o la cobertura del transporte público tenemos zonas muy potenciales en la zona Cuauhtémoc que tienen mayor asequibilidad como es Tlatelolco Atlampa o la Santa María al norte que tienen mayor asequibilidad y pues se puede o sea dentro de este ejercicio pues tenemos identificamos como estas zonas potenciales aquí al norte por ejemplo en la Venustiano Carranza tenemos en la parte cerca del aeropuerto aquí en la Balbuena y en la zona federal donde el rasgo de asequibilidad pues es este es pues mayor ¿no? y las zonas pues más más importantes es por ejemplo Azcapotzalco en la zona centro en Clavería en la raza estas zonas pues tienen como esta característica de tener esta cobertura Azcapotzalco está por aquí también tenemos en Iztacalco principalmente por ejemplo la zona de Iztacalco cercana a la Cetram de Pantitlán es una es una zona con muy con muy alta potencialidad para la localización de esta vivienda porque está cerca por ejemplo de la Cetram Pantitlán y tenemos como esta amplia cobertura del transporte en Ciudad Deportiva por ejemplo en toda la parte de aquí de la Ignacio Zaragoza tenemos manzanas con baja plusvalía pero que tienen pues gran conectividad por ejemplo bueno las conclusiones finalmente es que se abordó la identificación de zonas prioritarias de vivienda para la Ciudad de México utilizando análisis geospaciales y multicriterio elaboraron dos escenarios de hecho se contempló la información de precios del suelo pero la información bueno no teníamos tanta cobertura en toda la Ciudad de México aparte de son precios a nivel precios catastrales y también teníamos otra información del ingreso promedio trimestral para la Ciudad de México pero no era un proxy del valor del suelo entonces lo desestimamos sabemos que el precio del suelo en la Ciudad de México para el multicriterio es importante pero bueno se tendría que trabajar en la construcción de esa variante también parte de bueno parte de estos resultados es con el fin para la elaboración de políticas públicas o para coayuvar a toma de decisiones es un modelo que se puede utilizar como esqueleto para otras zonas porque las variables yo creo van a diferenciar de acuerdo al territorio y también se realizó un análisis exploratorio previo al procesamiento bueno realizar un análisis exploratorio estadístico es importante porque no en todas las zonas podemos tener valores o tenemos valores de ceros pero no quiere decir que ese valor de cero puede ser que no exista información entonces hay que tener cuidado en la información que se sube y otro desafío es bueno lo que ya les mencionaba los costos del suelo la disponibilidad de los terrenos la localización el acceso al financiamiento y la protección de áreas sociales que vimos en los resultados que documenta América parte de las recomendaciones es incorporar otros actores e incorporar expertos la sociedad en general tomadores de decisiones para realizar este tipo de ejercicios utilizar otras variables como les comentaba lo que son los presos del suelo realizar también previamente pensamos un análisis de componentes principales para poder establecer y que no sean tan subjetivas las ponderaciones y posteriormente aplicar esas ponderaciones al modelo multicriterio y también realizar análisis de sensibilidad para evaluar qué tan más y la redundancia qué tan sensible son las variables ante algún cambio y también realizar bueno una de las recomendaciones puede realizar un análisis de clusterización pero pienso que en este caso no lo realizamos porque teníamos información pues creo que rica a nivel manzana y agregarla pensaría que perderíamos información pero eso dependiendo del nivel o la escala en que se esté trabajando bueno dentro de las recomendaciones para la implementación de una política pública es que bueno este es un insumo base que puede ser útil para la elaboración de un programa de vivienda que puede estar sujeto a las modificaciones en las ponderaciones y sujeto a las variables que se requieran y el objetivo que se necesite o por ejemplo cuestiones políticas económicas o gran diversidad se requiere de la elaboración de un instrumento de gestión de suelo a partir de la identificación de estas zonas porque sabemos que las limitaciones para acceder a una vivienda en la Ciudad de México son enormes entonces a través de un instrumento de gestión de suelo va a permitir regular y garantizar el acceso a terrenos y la construcción de vivienda social en estas zonas tenemos una selección de terrenos también ya que tenemos la capa de zonas prioritarias se puede hacer una evaluación de los terrenos pero se tiene que hacer un monitoreo en campo para definir la ubicación de este terreno los precios el área incluso el estatus jurídico porque hay muchos terrenos que se encuentran en litigio o que no se pueden vender por ejemplo integramos en algún momento la variable de estacionamientos porque son zonas potenciales porque tienen especulación urbana y pues esto por ejemplo puede ser un criterio selección de terrenos en función de estas características se requiere de una evaluación de la demanda de vivienda en la Ciudad de México a partir de los ingresos y los requerimientos para hacer frente a estas limitaciones y realizar un análisis socioeconómico para anticipar estos desafíos en la implementación y la ejecución del programa pues pasamos al tema de la plataforma GeoWeb este es un poco el diagrama de funcionamiento tenemos la plataforma web que se realizó a través de HTML JavaScript y CSS tenemos el backend que lo realizamos a través de PHP y Apache está en el servidor de los mapas a través de GeoServer y la base de datos que se realizó en PostGIS el repositorio de los archivos en GeoJSON y la visualización de mapa a través de Leaflet y aquí Mapbox adelante bueno tenemos la parte del inicio acerca del proyecto que está cargando nos vamos a esperar un poquitín nos esperamos yo creo que ya no lo muevas vamos a volver a cargarlo a ver si bueno esta parte es como un story map se le acerca de que platica en qué consiste el proyecto desde la introducción los objetivos el objetivo general los objetivos específicos el diagrama o la ruta de trabajo la metodología y los resultados entonces platica prácticamente todo lo que todo lo que conlleva el proyecto la otra parte es el inicio que es el Geoportal bueno pues en esta parte del Geoportal tenemos aquí agregado los subcriterios de vivienda adecuada que es el de tenencia de la tierra disponibilidad de servicios ubicación y adecuación cultural y en esta en esta capa cada quien pues puede visualizar por ejemplo puedes aprender del criterio disponibilidad de servicios que subcriterios comprenden que es el de servicios básicos que es infraestructura es drenaje agua potable y electricidad el tema de la factibilidad hídrica las zonas que son factibles para desarrollar y que garantizan el agua y la cobertura de transporte por ejemplo aquí ese es el mapa de los subcriterios de cobertura de transporte y así está por cada uno de ubicación por ejemplo son cuatro y el de adecuación cultural pues nada más es uno luego aquí también se pueden visualizar los criterios aquí en el apartado criterios de ONU Habitat se puede ver por ejemplo el producto que ya son las zonas prioritarias de vivienda social que es la capa final que nosotros identificamos y el agregado de los criterios de ONU Habitat que es disponibilidad de servicios es el de ubicación y el de adecuación cultural estos ya son como los criterios que se pudieron espacializar así es tenemos pues capas con texto y por último tenemos este que es un mapa de interacción donde puedes hacer consultas de información nosotros podemos visualizar la información a nivel por manzana o alcaldía para el caso de alcaldía nosotros le picamos hay que esperar un poquitín bueno aquí podemos visualizar la alcaldía tú seleccionas la alcaldía te da un suma a la manzana por ejemplo y ya tú por ejemplo aquí en esta zona potencial de Azcapotzalco por ejemplo o Copilco este es el centro de Azcapotzalco y aquí te dice por ejemplo cuál es el valor del índice de la manzana y te da pues el panorama de los criterios la puntuación de cada uno de los criterios y sería todo muchas gracias gracias chicas Elena te paso el micrófono en la parte de geoespacial se podría ver por ejemplo hay zonas dijeron algunas limitaciones para la vivienda social los costos todo esto eso se puede ver es decir acá hay una zona que es factible de vivienda social por todos los criterios pero tiene esta limitación utilizamos la variable de asequibilidad que está abierta en un portal de datos abiertos del gobierno de la ciudad de México y con eso pudimos hacer estas conclusiones en la parte del diagnóstico pero no la cargamos al modelo pero claro que sí se puede cargar en la plataforma porque sí tenemos información a esa capa pero la descartamos por la falta de representatividad bueno de representación en la información es una capa que no está completa y que no tiene todos los datos para toda el área de estudio de la ciudad de México entonces bajo esas limitaciones pues parte una de las restricciones que vimos porque uno de los criterios de un huóbitat es precisamente la asequibilidad no decir que vas a dar vivienda adecuada pero que también sea asequible y que sea vivienda social pero al final lo descartamos pero bueno al final también sabíamos que aquí dentro de Centro Geo ayer nos enteramos que si hay información disponible por ejemplo de plataformas de inmuebles que ya cuentan con la información ya descargada no sé bueno se puede se puede utilizar esa información pues se puede trabajar mucho con ese tipo de variables ¿alguien más? ¿no? sí ¿para qué presentan sus trabajos si no quieren que uno les pregunte? a ver me quedó una duda a lo mejor me lo explico ¿ustedes determinaron los coeficientes de cada una de las cosas? y la pregunta solamente lo hicieron entre ustedes sí por eso les dijimos que es un ejercicio que realizamos los tres con base en la literatura verificando toda la información de riesgos para determinar qué tan importante era una u otra pero bueno esto es ok entonces eso quiere decir que todo esto al fin y al cabo está sobre lo que ustedes determinaron que era importante sí ok y ahora ¿qué pasaría? o sea claramente ustedes son representativos de la población no importa si hayan sido 3, 20 o 40 ¿no? entonces ¿cómo ustedes le harían para que realmente determinar si esos coeficientes están o sea están realmente representando el problema que tienen detrás o sea porque ustedes pueden decir lo que sea pero el precio de las cosas va a ser muy distinto entonces ahora la pregunta es para atrás o sea ¿ustedes cómo validarían que esos coeficientes realmente están representando una realidad dentro de la Ciudad de México? es que hay dos cosas ¿no? la ventaja de utilizar el modelo multicriterio en línea es que te permite compartir esa información o esa liga para que se haga la validación a público en general para poder ampliar la toma de decisiones uno por un lado y por el otro lado en la parte estadística se realiza el cálculo de inconsistencia para verificar que esas elecciones o esa asignación de ponderaciones sean consistentes ¿no? sean válidas con base en información que incorporamos bueno y adicional a esto que comentando a mí o sea en principio pues efectivamente nuestros resultados no son inconsistentes se realiza esa evaluación y en segundo lugar efectivamente dentro de las recomendaciones se realiza la incorporación de diferentes expertices y de diferentes actores para poder implementar este modelo es la riqueza justamente de la metodología que utilizamos que se llama multicriterio para que se puedan incorporar pues diferentes perspectivas no puedes incluir desde el ciudadano hasta el responsable director en materia de protección civil hasta el jefe de gobierno la jefa de gobierno y se sacan promedios y ya se empieza pues a validar ¿no? ahora también puede ser que puede ser desde un desde un enfoque participación pues como ciudadana o sea que sea un enfoque abierto acceso para el público con diferentes expertices o que sea un enfoque muy muy rígido donde se defina únicamente expertos en la materia ¿no? en geología en medio ambiente en riesgos en urbanismo ¿no? por ejemplo entonces nosotros efectivamente tenemos de hecho una fundamentación en función de que fuimos aplicando los pesos ¿no? por ejemplo hicimos la evaluación ajá hicimos la evaluación del atras de riesgos de la ciudad de México por ejemplo y veíamos pues cuál era la principal afectación ¿no? creo que ajá íbamos viendo pues cuáles eran los principales valores aquí no está completo pero ah no sí ajá veíamos por ejemplo los resultados y tomamos como ciertas consideraciones ¿no? por ejemplo en el tema disponibilidad de servicios creo tenemos unos puntajes para cada uno que te decía como cuál era más importante o cuál era menor y por ejemplo en el caso de la cobertura del transporte nosotros asignamos mayor peso a la CETRAM y al sistema de transporte público del metro por tener mayor importancia y mayor formalidad y mayor conexión y acceso para el tema del transporte público ¿no? a diferencia que por ejemplo del transporte público concesionado ¿no? y así vamos dando de hecho aquí en este pues en este diagrama se pueden visualizar estos pesos que se les realizó a cada quien aquí está al revés en el CETRAM y el metro pero se pueden visualizar estos pesos ¿no? en función de la cobertura y de la importancia y de la capacidad del sistema de transporte público aquí en electricidad pues el agua potable es fundamental por eso tiene un valor de .56 la cobertura de electricidad es alrededor del 99% por lo tal pues no tenía un peso relativamente alto porque pues hay electricidad pues el tema el tema crucial en la Ciudad de México es el acceso al agua potable y sí al tema de pues de drenaje ¿no? pero el agua potable es este es importante y luego en el tema de sismos inundación bueno pues aquí hubo como dos consideraciones sabemos que el tema de sismicidad es muy importante a diferencia del de inundaciones por ejemplo pero aquí pues también como todos los valores se promedian pues ahí hay este pues se tiene que se llega a un promedio pues ¿no? entonces eso es un poco la información no sé si haya otra duda gracias ¿alguien más? ¿no? bueno pues les agradecemos su presentación muchas felicidades y bueno antes de pasar a la sesión ya de los de los posters para que ustedes puedan ir apreciando el trabajo de cada equipo y antes de darle también las palabras de cierre a la doctora Elena Kotler yo nada más quiero externar mi agradecimiento a todos los asesores y asesoras que acompañaron este proceso así como a los coasesores y profesores y profesoras ¿no? que pudieron aportar de una o de otra manera al trabajo de cada uno de estos proyectos ¿sí? digamos de todos los los equipos prácticamente ¿sí? entonces Elena te cedo el micrófono ¿más? ok bueno este pues yo creo que ha sido realmente una mañana asombrosa hemos pasado desde trabajos que nos hablan de los gases traza erosión de suelos este los problemas de habilidad de tráfico hasta hasta la vivienda social es un poco para que vean la diversidad de temas la interdisciplinaridad que se trata en la especialidad ha sido asombroso yo también quiero felicitar a todos los equipos a los asesores coasesores profesores porque ha sido además con mucho con mucha fortaleza teórica y metodológica y todo eso en solamente un año pues le voy a decir que de esto a una maestría es una distancia así chiquitita entonces bueno es cuatrimestre pero sí ok pero es no es pero de todas maneras cumple entonces este es un poco para los que se quieran animar realmente es para que sepan que la formación que tienen este es muy buena lo que sacan de acá y sobre todo lo que me ha gustado mucho y es parte del centro público como parte del centro público el énfasis en querer resolver este problemas sociales ¿no? que es un poco a lo que se dedica el centro geo y eso es algo que ustedes también han visto siempre ha visto siempre terminan hablando políticas públicas que es otro tema parece que es la solución siempre y no es la solución siempre pero bueno es ganas de continuar y eso es un poco ver como 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 continúan como ciudadanos finalmente ¿no? entonces pues nada yo creo que pues muchas felicidades ha sido un excelente trabajo y esperemos saber de ustedes pronto y saber dónde están y en qué están en qué temas están pues muchas gracias muchas felicidades gracias bueno pues agradecemos mucho su asistencia y no se vayan los invitamos a ver de manera ya más puntual los trabajos que van a estar representados en cada uno de los de los postres para que si se quedaron por ahí con alguna preguntita pues creo que es momento de que la la hagan de manera muy muy puntual ¿no? en cada en cada cartel gracias 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 Gracias.